Bienvenidos, como siempre, a nuestro Economía al Día en Cable Noticias. Mi invitado de hoy dice que no es excepcional, pero tiene una historia fascinante detrás de superación, de éxito, de desarrollo personal. Con él vamos a estar hablando en esta siguiente media hora de su historia, un poco de su historia, de cómo llegó hace muchos años a Estados Unidos. Es bogotano, les anticipo, y pues todo lo que ha logrado a lo largo de estos años, más de 30 libros. Y vamos a estar hablando en especial de este libro, Las dos caras de la comunicación, cómo comunicar mejor en nuestras empresas. Y bueno, algunos tips que nos estará dando en la siguiente media hora. Les presento al Dr. Camilo Cruz, escritor y conferencista. Dr. Cruz, bienvenido, un placer, ¿cómo ha estado? Te agradezco, Lina. Pues yo, fantástico, fantástico. Y qué bueno hablar de uno de mis temas favoritos, ¿no? Que es hablar del éxito, hablar de todo eso que nosotros queremos hacer para lograr nuestras metas, independientemente de que sean metas empresariales, o personales, o familiares, o cualquier otro tipo de metas. Comencemos contándole un poquitico a nuestros televidentes su historia. Porque hace muchos años se fue a Estados Unidos, estuvo ilegal, y ha estado escalando, escalando, y es una historia de éxito. Pues mira, yo me fui a Estados Unidos hace 36 años, cuando tenía 19 años. Yo soy de aquí de Bogotá, y pues hasta ese momento, pues mi mayor logro era haber terminado el bachillerato. Y pues me fui con la idea de perseguir el sueño de ser, de salir muy adelante en el campo de la ciencia. Tenía esa absurda idea de ser el primer premio Nobel de física en Colombia. Y pues yo me creí el cuento, yo creí que sí era posible, que podía hacerlo. Y pues me fui, y me fui a aventurar. Y llegué allá a Estados Unidos tal vez como llegamos todos, ¿no? Sin conocer a nadie, sin dinero, sin saber el idioma, sin papeles. Pero con una maleta llena de sueños y metas por realizar. Y pues comenzamos, comencé a trabajar y a mirar y a hacer lo que hace uno, todo inmigrante. A trabajar en fábricas, en restaurantes, en hoteles, de lo que fuera, ¿no? De jornalero. Y pues poco a poco aprendí inglés, fui a la universidad, estudié química, luego hice una maestría en química analítica y un doctorado en física cuántica. Y después fui profesor de física nuclear, de física cuántica y termodinámica por unos siete años. Antes de comenzar a escribir en el área del desarrollo personal, el liderazgo, el trabajo en equipo, cómo desarrollar metas y objetivos claros. Algo que hice inicialmente para mis alumnos, pero que poco a poco pues fue escalando, ¿no? Y me dio la oportunidad de comenzar a trabajar con organizaciones, luego con empresas multinacionales. Y bueno, hoy es lo que hago 100% de mi tiempo en más de 30 países. ¿Y cómo fue esa transición pues de pasar de ser un profesor de física, de química, algo totalmente diferente a lo que hace actualmente? ¿Cuál fue ese empujón que lo llevó hacia esto? Mira, es curioso Gina, porque la vida te presenta oportunidades y no es que una sea buena y la otra mala. A lo mejor las dos son buenas, pero en algún momento tienes que escoger. Me voy por acá o por allá. Y a mí esa oportunidad se me presentó estando yo en el salón de clase, dictando clase de física. Un día entró un camarógrafo de Univision allá en Estados Unidos porque querían hacer una pequeña nota para el mes de la herencia hispana que se celebra en octubre allá en Estados Unidos y hacen notitas de 40 segundos resaltando los logros de empresarios, académicos, deportistas, artistas, que lo llaman nuestro orgullo hispano. Y pues me pidieron si podían hacer una nota sobre mí. Yo dije, pues bueno, no tenía que hablar, simplemente me iban a hacer unas tomitas. Y esa nota salió y a raíz de esa nota me llamó otra cadena de televisión que se llama Telemundo y me hicieron una entrevista de media hora y a raíz de eso salió otra entrevista para un periódico, el más grande en español, en Nueva York. Y en medio de todas estas entrevistas comenzó a surgir una inquietud en los periodistas que me decían Camilo, tú nunca has pensado en escribir un libro porque pues es una historia de superación, pero es una historia de cómo lograr tus sueños, cómo lograr tus metas. Y deberías escribir un libro. Y pues no era lo mío, lo mío era el premio Nobel de Física. Pero la idea te queda ahí sonando, ¿no? Te queda dando vueltas. Y dos años después había terminado el manuscrito del libro. Lo publiqué y lo distribuí personalmente. Compré la primera edición, me la llevé para Estados Unidos. La mandé a todas las librerías que vendieran libros en español y el libro duró 42 semanas en la lista de los más vendidos en español en Nueva York. ¿Cómo se llama ese libro? El libro se llamaba En busca del sueño americano. El sueño americano. Guía para triunfar en Estados Unidos. Y un día pues recibí un telegrama de la Associated Press que decía que era el cuarto libro en español, más leído en español allá en Estados Unidos. Y cambió mi vida porque de repente el logro del premio Nobel perdió importancia y ganó importancia el hecho de poder trascender influyendo positivamente en la vida de otras personas, ¿no? En este caso pues todos los inmigrantes con quienes compartíamos esa experiencia, ese país. Y ya lleva más de 30 libros, audiolibros, conferencias alrededor del mundo. Así es. Un trabajo pues apasionante, ¿no? Extraordinario. No hay nada más hermoso que poder de alguna manera trabajar y triunfar ayudándole a otras personas a triunfar. Que tu éxito se base en ayudarles a otras personas en contribuir algo. Algo. Porque yo entiendo que cuando una persona me dice Camilo Cruz, Dr. Cruz, yo quiero escribirle porque usted me cambió la vida, yo sé que no es que yo le haya cambiado la vida. Yo sé que es que a lo mejor una frase, una idea que leyó en alguno de mis libros le ayudó a ella a tomar la decisión de hacer lo que ya ella sabía que tenía que hacer, sino que como que estaba esperando a ver que hubiera una confirmación. Entonces, pues para mí, a mí es muy gratificante que todos estos millones de lectores me den la oportunidad de jugar un papel así sea pequeñito en su éxito. Hablemos en especial de este libro, Las dos caras de la comunicación. Bueno, usted escribió su libro hace ya más de 30 años, Del sueño americano, ¿no? Así es. Que era una guía para aquellos inmigrantes que llegaban allá y no sabían por dónde empezar. Y viene también una serie de otros libros. Y llegamos a este que es el último, Las dos caras de la comunicación. ¿Por qué la comunicación? Es decir, ¿es tan importante en nuestras vidas eso que llamamos comunicación? Mira, indudablemente entre ese primer libro y este libro hubo algo que cambió mi vida, que me impactó como escritor, y fue la publicación de mi libro número 22, que se llamó La Vaca, que pues llegó, tuvo una proyección mundial, y me ayudó a entender la importancia de examinar diferentes herramientas que le ayudaran a la persona a triunfar. Y pues la mayoría de mis libros son eso. Me enfoco en una herramienta, ya sea la administración del tiempo, el trabajo en equipo, el desarrollo de un plan de acción. Bueno, cuando pensé en la comunicación, pensé en quizás una de las herramientas más importantes para triunfar en cualquier campo. Porque tradicionalmente cuando uno escucha, si yo veo un libro de comunicación, la primera idea que muchas personas pueden tener es, ah, eso es para la gente de los medios, para la gente que trabaja en comunicación, o en política, o hablando en público, o en un escenario. Pero lo cierto es que todos somos comunicadores. Todos nos estamos comunicando constantemente. Todos, bien o mal, pero nos estamos comunicando. Y nuestro éxito en la vida, ya sea en nuestra relación de pareja, nuestra relación con nuestros hijos, nuestras metas laborales, nuestra empresa, si somos empresarios, el éxito que podamos tener en cualquiera de esas áreas depende en gran medida de que también nos comuniquemos, de que también estemos comunicándonos. Así que yo quería escribir un libro en el cual yo dijera, y esto era algo en lo que coincidíamos con Ismael Cala, mi gran amigo, quien es un comunicador extraordinario, decir, ¿qué tal escribir un libro que le dé la oportunidad de entender a todas las personas que todos somos comunicadores, que todos tenemos que aprender a comunicarnos mejor, que esto no tiene que ver con personalidad, ni que si eres extrovertido, o si tienes, como llama la gente, como llama la gente aquí, me causa un poquito de gracia, dice, es que él ha triunfado porque es que él tiene el don de gentes, ¿no? Entonces es como si de alguna manera esto fuera algo heredado, y que si tú no heredaste el don de gentes o no eres extrovertido, pues vas a tener gran dificultad comunicando tus ideas. Y la idea detrás del libro era dejarles saber a las personas, no, sabes que todos podemos aprender a comunicarnos mejor, todos podemos mejorar en nuestra comunicación. ¿Cuáles son esos principales obstáculos que la gente tiene para poderse comunicar bien? Porque pues hay muchos temores a veces, como unas sombras que no le dejan a la persona avanzar. En su libro y en lo que usted ha podido ver en sus conferencias, ¿cuáles son esos principales obstáculos? Mira, yo creo que el primero gran obstáculo que la gente tiene es creer que no puede cambiar, que su manera de comunicarse es simplemente su personalidad, es su carácter, es su temperamento, y que no hay nada, que así nació, que qué pena, que yo quisiera poder tener otra, poder ser más amable y poder decir las cosas con más calma, pero es que cuando tengo un problema yo pierdo y me desespero, y pierdo todo y grito, y ese soy yo. Y entonces no hay nada que yo pueda hacer. Entonces ahí es cuando yo encuentro muchos padres que vienen y me dicen, Camilo, ya sabes qué, hablarle a mi hijo es como hablarle a una pared. Entonces ya decidí, ya ni pierdo el tiempo. Y yo digo, no, para un momento, tú sabes lo que está en juego, ¿no? Lo que está en juego es tu habilidad de continuar influyendo positivamente en la vida de tu hijo. Yo no creo que deberías darte tan rendido, tan rápidamente. Yo creo que deberías darte la oportunidad de descubrir si a lo mejor hay algo que puedes aprender en comunicación que te facilite el comunicarte con tus hijos. Lo mismo sucede en la empresa. En la empresa hay personas que creen que, bueno, este es mi estilo de liderazgo, ese soy yo, así aprendí, así me criaron, así somos en mi país o así somos en mi ciudad. Y yo digo, no, espera, si lo que está en juego es la productividad de tu empresa, las vendas, las ventas, la atención y servicio al cliente, todo esto, date la oportunidad de descubrir si a lo mejor no hay cosas que puedes mejorar. ¿Ves? Entonces yo, esa era la idea detrás del libro, la idea de que todos podemos cambiar, de que esto no es algo a lo que tú estás condenado de por vida, ¿no? Y que la condena es buena si resulta que eres buen comunicador, pero es pésima si resulta que no tienes esa facilidad. Que así tengas ese temor, esa ansiedad, así te temblen las piernas cuando te tengas que parar frente a tres personas, eso puedes aprender a corregirlo y puedes cambiar. Y una de las cosas que Ismael y yo hacemos en el libro es que compartimos nuestras experiencias en un principio de cómo a nosotros también nos temblaban las piernas y teníamos maripositas en el estómago y se nos olvidaban las cosas y nos sudaban las manos. Pero que cómo poco a poco tú comienzas, si la metes suficientemente grande, a aprender cómo desarrollar esa herramienta. Tenemos que hacer una pausa, doctor Cruz, pero quisiera, regresando de comerciales, que nos comente un poco de esa primera experiencia suya frente a muchas personas, hablando a un público de empresarios, cómo le tembló todo, le pasó de todo, pero pues logró salir adelante y mírenlo dónde está. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continúen con nosotros. Continuamos en este Economía al Día hoy teniendo una charla con el doctor Camilo Cruz, escritor y conferencista muy famoso por haber escrito el libro La Vaca. Para los que no lo han leído todavía, cuéntenos un poquitico, denos allí un anzuelo para que lo podamos leer. Bueno, La Vaca es una metáfora donde el personaje central en la historia es una vaca. Era una familia muy pobre, pero pobre, 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 pero tenía una vaca. Y su vaca pues la mantenía en esa zona de confort de decir, oye, pues estamos mal, pero no estamos tan mal, porque por lo menos tenemos nuestra vaca. Somos pobres, pero no somos los más pobres porque hay otros que ni vaca tienen. Entonces su vaca los mantenía a ellos en ese conformismo a pesar de su pobreza. Y un día alguien les mata a la vaca. Y lo primero que piensas es que si con vaca eran pobres, sin vaca, pues se van a ir a la miseria total. Pero sucede todo lo contrario. Al ya no tener su vaca, comienzan a buscar qué hacer y en ese buscar encuentran el camino al éxito. Y se dan cuenta que su vaca, que ellos creían que era la posesión más valiosa que tenían, en realidad lo que había sido era una cadena que los había mantenido atados a una vida de mediocridad. Y yo le digo a las personas, todos tenemos vacas. El problema es que nuestras vacas no son de esas que dan leche o hacen mu, sino nuestras vacas son nuestras excusas, nuestros pretextos, nuestras justificaciones, todas esas mentiras que uno se dice para decir, no, yo estoy bien, no me puedo quejar, yo estoy bien, pero en realidad uno no está tan bien como uno quisiera. Pero el problema es que esa excusa que tiene ahí para justificar por qué no ha podido hacer lo que quiere hacer, no lo deja salir adelante. Y hasta que no se deshaga de esa excusa, hasta que no mate esa vaca, no va a encontrar el camino. Entonces yo le digo a la gente, mata a tus vacas. Y además que uno siempre ha escuchado que el peor enemigo de uno es uno mismo, ¿no? Y que se la pasa teniendo conversaciones internas, pero esas conversaciones, el 80% son conversaciones malas, ¿no? Terribles, negativas, es increíble. La persona promedio habla consigo mismo 14 horas diarias, es algo de lo que hablo yo aquí, porque la comunicación a la que nos referimos acá no es solo la comunicación con otras personas, es la comunicación que tú tienes contigo mismo. 14 horas diarias estamos hablando con nosotros mismos, a veces en voz alta, lo cual está bien, eso no es señal de locura ni nada de... No, no, está bien que hables contigo mismo, pero la mayoría de esas conversaciones ocurren a manera de introspecciones, de reflexiones, de esas conversaciones internas que tú tienes en que te dices cosas horribles, te dices cosas como, tú no sirves para nada, pero qué idiota soy, soy un estúpido, soy un burro. Te dices cosas que no le permitirías a otro ser humano que te dijera, y tú sí te las dices 14 horas diarias. Entonces imagínate cómo no te va a afectar esto, cómo no va a afectar tu autoestima, cómo no va a afectar tu confianza en lo que puedas hacer y no puedas hacer cuando te la pasas la mayor parte del día dándote latigazos mentales. Hablemos un poco de su experiencia, su primera experiencia, dando una conferencia frente a un público pues bastante grande. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Y cómo logró superarlo? Para todos aquellos empresarios que dicen me da miedo hablar en público, no me puedo comunicar de una manera efectiva con mis empleados, cuéntenos qué le pasó. Mira, bueno, mi primera experiencia, a pesar de que he tenido la oportunidad de hablar a grupos grandes de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil personas al mismo tiempo, la primera experiencia fue una experiencia frente a 40 personas en un hotel que eran todos ejecutivos de una empresa, de una empresa farmacéutica, me habían invitado a que yo hablara del trabajo en equipo y yo no pude salir detrás del podio porque me temblaba todo. Yo decía, esta gente se va a dar cuenta que tengo las piernas temblando, va a decir, será la primera vez que habla y hubieran estado en lo cierto. Pero, pero sabes qué, yo salí de ahí y te juro que en el hotel yo pensaba, yo no sé si, si a lo mejor yo sirvo para esto porque yo no pensé que me fuera a poner tan nervioso, pero, pero, yo te digo, muchos empresarios de los que tú mencionas, a veces me dicen, doctor Cruz, ¿cómo hago para deshacerme de mis miedos? Yo tengo temor de hablar en público, temor, muchos otros temores, pero, ¿cómo hago para deshacerme de mis miedos? Porque yo creo que hasta que no me deshaga de mis miedos, mi empresa no va a salir adelante y yo digo, no, 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 es que el secreto no es deshacerte de tus miedos, el secreto es no permitir que tus miedos te paralicen, está bien que te sientas nervioso, está bien que, que, que te subes las manos, que, que se te olvide un par de las ideas que tenías que compartir, lo importante es que eso no se convierta en lo que te va a decir qué tan lejos vas a llegar o qué tan lejos puede llegar tu empresa, porque si ves, si yo soy empresario, yo tengo dos opciones, voy a dejar que sean mis metas, mis sueños, los que me guíen o que sean mis temores, mis miedos, los que me guíen, y yo digo, terrible, yo dejar que sean mis miedos los que me digan hasta, hasta dónde puedo llegar, yo digo, no, actúa a pesar de tus miedos, habla a pesar de tus miedos, te tiembla la voz, fantástico, la gente se da cuenta, no importa, no importa, porque la gente que te va a ver, a lo mejor también van a encontrar, wow, mira qué valor de esta persona, es obvio que el hablar en público no es su mayor fortaleza, pero ahí está, lo está haciendo, tiene el valor de pararse frente a un grupo de cinco, porque a veces no son sino cinco personas, pero eso es suficiente, pero tiene el valor para hacerlo, así que tú puedes creer que esa es tu peor debilidad y a lo mejor puede ser una fortaleza que inspire a otras personas, el que te vean a ti, luchando frente a ese, a un público honestamente, frente al grupo de forma abierta contra uno de tus temores. Entonces ahí es que practicar, lanzarse, enfrentársele al miedo. Totalmente, o sea, mira, el libro de Cala y Cruz, Las dos caras de la comunicación, lo vivimos en cuatro partes y la primera parte, para mí es una de las más importantes y es cómo vencer esos temores, cómo vencer ese temor que no te deja salir adelante y por eso yo quería compartir ahí e Ismael también quería compartir esas experiencias de nosotros con las piernas temblándonos para que ellos dijeran, la persona que lo vea diga, ah, bueno, pero si a ellos le temblaron las piernas, pues está bien que me tiemblen a mí también. Me voy a dar permiso de no ser perfecto desde un comienzo. Entonces, claro, es enfrentarte a esos temores y la única manera es tomando acción. Practicando, practicando, enfrentándose. Ahora, ¿hay alguna técnica? Ustedes en el libro hablan mucho de planes de acción. Correcto. ¿Alguna técnica que nos pueda dar en este programa para que el miedo no se convierta en un paralizante al momento de salir y hablar? Mira, primero, es importante entender que cuando uno habla de comunicación, uno cree que comunicar es solo hablar y de hecho aquí, te hablaba de esa primera área donde hablamos de los temores, pero hay tres áreas más. Una en la que hablamos de cómo hablar y comunicar tus ideas con mayor proyección, con más entusiasmo. La segunda área es cómo escuchar porque esa es la otra cara de la comunicación. Uno es buenísimo hablando a veces pero escuchando, terrible, terrible. La otra persona te está hablando y tú no estás prestando ni siquiera atención. De hecho, nosotros nos hemos convertido en expertos en dar señales de que estamos escuchando así no estemos escuchando. Entonces, la otra persona está hablando y uno está haciendo porque uno dice esto le está dejando saber así esté pensando yo en la comida esta noche o en lo que voy a decir cuando ella me deje hablar o en otra cosa. Y la última área es el lenguaje corporal. El hecho de que cuando tú hablas todo tu cuerpo habla. Habla tu postura, habla tu apariencia, habla en tus gestos, tus manos, tu sonrisa, tus ojos. Para cada una de esas cuatro áreas que componen los 20 capítulos del libro, hemos dado esas estrategias de acción que tú mencionas porque el temor que nos da no es solo hablar en público. Los miedos es con muchas de estas otras áreas. Muchas personas su miedo lo experimentan y lo exteriorizan así, sentándose y teniendo una postura cerrada y ellos creen que así me estoy sintiendo como más tranquilo pero no saben que su postura cerrada está proyectando algo también, está diciendo algo que no es lo mismo yo hablar cuando estoy así que hablar cuando estoy así. Que no es lo mismo hablar mirándote a los ojos que hablar mirando al suelo. Entonces, es importante y todas esas técnicas las compartimos nosotros en el libro, estrategias de cómo dominar cada uno de esos temores pero también cómo darle fuerza y poder a tu mensaje. Para las personas que se están preguntando yo quisiera tener algún contacto con el doctor Camilo Cruz en dónde lo pueden ubicar en qué página sabemos que tiene la página web que allí publica gran parte de esos tips de desarrollo en muchos campos redes cómo se pueden contactar con usted. Mira, en mi página en mi página de internet que es bien sencilla simplemente camilocruz.com camilocruz.com ahí están todas mis redes sociales ahí pueden entrar registrarse y ahí está donde me pueden seguir en Twitter en Facebook mi página en Facebook es Camilo Cruz Autor todo pegadito Camilo Cruz Autor y ahí comparto como tú dices todas las semanas respondo preguntas los viernes respondo preguntas sobre qué me hace la gente los martes tengo una sesión que se llama Solo para Padres donde hablo de esa relación entre padres e hijos y comparto muchos tips para empresarios de cómo crear empresa de cómo prestar mejor atención de cómo crear clientes para toda la vida de cómo asegurarse que tienes un trabajo o un equipo de trabajo donde todos saben cuáles son las metas y los objetivos de la empresa así que pues me pueden seguir ahí pueden en camilocruz.com están todas mis redes sociales donde me pueden seguir pues doctor Cruz se nos ha acabado el tiempo pero también para nuestros televidentes la entrevista también se subirá a nuestro canal de YouTube Cable Noticias y pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo pero pues la verdad muchísimas gracias por sus reflexiones y parte de su historia de cómo comenzó este largo camino y este largo viaje te deseamos muchísimos éxitos muchas gracias te agradezco mucho Gina bueno a ustedes también gracias esperamos pues que hayan aprendido un poco en esta media hora que acaba de pasar en economía al día y nos encontramos la próxima semana un placer hasta pronto un placer Gracias por ver el video.